Bien, ¿qué tal? Estamos de regreso con más información y vamos a conversar con Roberto Ruiz, quien fue la persona que había iniciado ese proceso para la derogatoria de mandato del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Buenas tardes, bienvenido a sus impresiones ante, bueno, no sé si llamarlo, no se dio, no se dio el proceso, no se completó aún la firma. ¿Cómo le pareció que fue manejado este proceso por el Tribunal Electoral? Buenas tardes. Sí, no, hoy fue y fuimos notificados efectivamente por el Tribunal Electoral de la resolución mediante el cual se ordena el archivo de este proceso en virtud de que no se alcanzó la cifra mínima, que era ese 30% de firmas para poder iniciar o convocar a un referéndum revocatorio. Lo que sí hay es una experiencia que se ganó y que ganó más la ciudadanía, porque era un tema que muchos desconocían. Fue reglamentado recién en el 2020. El Tribunal Electoral nunca lo publicitó, ni siquiera hizo una docencia de explicar qué era la revocatoria, para qué servía y contra qué tipo de funcionarios se podía instalar. Que eso fue algo que mermó un poco la recolección de firmas, porque mucha gente desconocía, incluso al día de hoy desconoce, que hubo un proceso de revocatoria. Me da risa porque recién, ya al final, cuando salieron algunas noticias de que se acababa, algunas personas venían y decían, bueno, yo como buen panameño lo dejé para última hora, ¿no? Pero lo rescatable es que se puso en práctica una figura que era desconocida y que las autoridades electas tomaron nota de eso, y eso se vio cuando recién comenzó el proceso. Si ustedes recuerdan que el alcalde incluso convocó a marchas donde vinieron alcalde y representantes de diferentes partes del país, y en donde incluso se unieron partidos políticos que son adversos, se unieron para mostrarle un respaldo porque ellos no creían que fuera justo que el ciudadano tuviera ese poder de, valga la redundancia, de poder revocarle un mandato. Claro, pero estaban ustedes en desventaja cuando, por ejemplo, el alcalde podría organizar una marcha, pero ustedes tenían una serie de restricciones. ¿Nunca fue un proceso, a pesar de ser democrático, parejo? Falta ajustarlo un poco. No, es que recuerda que esto fue reglamentado y cuando revisas el decreto 49, tiene muchos vacíos. Tiene muchos vacíos y además la balanza siempre va a estar a favor del funcionario. Primero con el porcentaje, el 30% de firmas. Si tú ves en la República del Ecuador, incluso para el presidente de la República, solo se requiere el 10% de las firmas, ¿no? Acá era un 30% de la firma dentro de un periodo de 120 días, en donde no podías hacer publicidad, no podías pautar, no podías ni siquiera repartir un brochure donde explicaras y que la gente entendiera de qué se trataba la revocatoria. Entonces, por el otro lado, tú veías al alcalde que hacía marcha, hacía manifestaciones, aparecía en los medios, hablaba del tema y eso también provocaba un poco también de temor en algunas personas o funcionarios públicos porque entendían que el haber firmado podía ser motivo de que esa información le llegara a sus superiores y ser destituido. Bueno, al final creo que, como usted lo menciona, fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Y inédito. Fue la primera vez que... Yo confieso que era uno de los que no se había que existiría la figura. Exacto. Es que está en la Constitución, pero por años nunca se reglamentó. O sea, en la ley lo pueden mantener, pero hay normas que si no las reglamentan, no se implementan. Y lo que llamó la atención que fue una reglamentación, pero como que a lo oscuro, porque eso fue, yo me enteré, fue revisando normas, y me encontré con esta, de que se había reglamentado y que por ende se podía poner en la práctica. Y efectivamente se puso en la práctica, el ciudadano la conoció, los que firmaron, los más de 17.700 personas que firmaron, lo hicieron con convicción de que se podía cambiar la figura del alcalde porque los cuestionamientos que él está recibiendo y sigue recibiendo, no meritaban que él se mantuviera en el cargo. Muchas gracias a Roberto Ruiz por compartir con nosotros sus reacciones ante la decisión de que se engavetara este proceso. Que tengan buenas tardes. Gracias. Son las cinco y cuarenta y uno. Cinco y cuarenta y uno. Gracias. 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 Gracias.